Y como te fue, ven cuenta en ti, ven Y como te ha ido, el tiempo pasó y justo el año has regresado Y como te ha ido, te veo muy cansada, algo de macrada y un poquito de vejez Y como te ha ido, te veo muy cansada, algo de macrada y un poquito de vejez Y como te ha ido, te veo muy cansada, algo de macrada y un poquito de vejez Recuerda que yo por ti lloraba, te suplicaba Bastante sufrí cuando veía que te alejabas Ya no me interesa, tengo quien me quiera Para que regreses es mejor, habla y te vas Ya no me interesa, tengo quien me quiera Para que regreses es mejor, habla y te vas